Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails y el día de hoy quiero compartir contigo un diseño fresco en una tonalidad de rosa y azul que espero que te guste muchísimo. Aquí tengo ya preparada la forma para escultura, en este caso voy a trabajar una punta esqueleto. Únicamente voy a trabajar con el acrílico pétal de la colección Bright para hacer un pequeño maquillaje en la uña natural, ya que en esta ocasión no voy a trabajar una técnica de reversa. Solamente lo vamos a usar para cubrir cualquier imperfección que pueda existir en la placa de la uña y de esta manera lograr también que se vea mucho más estético. Coloco solamente la perlita en área de cutícula y desvanecemos de manera muy ligera hacia el frente. Aquí voy a retirar el exceso que queda en la forma para escultura para que esté completamente limpia y posteriormente vamos a utilizar un color de la colección Sundance, que es el color tunic y una mezcla de glitter que tengo en este vasito. Para esta mezcla utilicé dos partes del glitter pinky y le agregué también un cuartito de colitas de sirena, pueden ser también mini cuadritos, tornasol o incluso hay unos rombos tornasol que le pueden dar un brillo mucho más intenso. Recuerda que la cantidad de acrílico cristal va a variar dependiendo de la cantidad de glitter o de artículos de decoración que utilices. En este caso yo agregué cuatro partes para que mi mezcla no esté tan saturada debido a que tiene artículos de decoración. Voy a comenzar utilizando el color tunic, es un color aqua, recordando que contiene elementos en color blanco y también en color azul. Lo colocamos en la línea de tensión y desvanecemos ligeramente hacia la parte superior. Voy a colocar un poco más de este color. Primero, nuestra base va a ser muy sencilla porque este diseño es muy cargado de tercera dimensión en la parte superior. Recuerda que te recomendamos que cuando tus diseños sean así de cargados de tercera dimensión, de cristales o de accesorios en la parte superior de la uña, es importante que tus bases sean lo más sencillas posibles para que evites de esta manera cargar tus diseños y además también tardarte demasiado realizándolos. Voy a terminar la punta simplemente con la mezcla del glitter pinky y del artículo de decoración que tú hayas elegido. Este tipo de mezclitas te van a ayudar mucho también para hacer incluso aplicaciones express como lo es la aplicación de file down, ya que contienen artículos de decoración que todos tenemos a veces guardados en el cajón y que no utilizamos. Entonces este tipo de mezclas se van a ayudar bastante para esos diseños sencillos y comerciales. Aquí estamos difuminando hacia el color tunic. Puedes observar incluso que en la unión de estos dos colores que es en la parte central se forma un color violeta, precisamente por la combinación del azul que tenemos anteriormente y el rosa que estamos colocando ahora en la punta. Esta va a ser nada más nuestra base y lo vamos a encapsular con acrílico cristal, en este caso es de secado rápido. Recuerda que como no trabajamos una técnica de reversa va a ser muy importante que le des el grosor adecuado a nuestro peralte utilizando solamente el acrílico cristal y de esta manera mantener la fortaleza en nuestra estructura. Coloco la primer perla que es la más grande en el centro. Posteriormente te recomiendo que vayas hacia el área de cutícula para completar esta área que corresponde al peralte. Acuérdate que te recomiendo también que tu pincel se encuentre de manera inclinada en el área de cutícula para que vayas sellando el acrílico al mismo tiempo que lo vas aplicando. Vamos desvaneciendo, aquí ya podemos observar nuestro peralte completamente bien marcado y ahora continuamos hacia la punta ya como tradicionalmente encapsulamos. Una vez que secó nuestro encapsulado vamos a retirar la forma para escultura y vamos a comenzar a limar con nuestra lima Zebra 100 Profesional comenzando por los laterales bajos ahora los laterales recordando que es una uña esqueleto por lo cual nuestro limado se tiene que pronunciar mucho más en B para obtener así esta punta que es mucho más angosta el frente lo vamos a limar completamente recto y finalmente vamos hacia la superficie de la uña. Una vez que terminamos de limar vamos a pulir con la lima Spongy de grano 180 a 180 retirando las líneas de la lima anterior también por el frente, esto es muy importante y vamos a limpiar con Sinergy Wipe toda la superficie. En esta ocasión te comentaba al principio que vamos a trabajar tercera dimensión vamos a hacer un poquito de High 3D y también Flat 3D vamos a limpiar todo el polvo también por la parte baja y esta tercera dimensión la vamos a trabajar con monómero completamente puro y limpio recuerda que no te recomendamos que utilices el monómero que ya usaste en la base o a lo mejor en el encapsulado porque puede que también ya se encuentre contaminado voy a comenzar utilizando primero tonos violeta en este caso va a ser el Blossom de Pastel Colors el Neon Plume el Classic Violet y finalmente el Royal Red que lo vamos a ocupar para dar un poquito de profundidad al pétalo que vamos a trabajar. Voy a comenzar tomando una perla tricolor recuerda que te recomendamos siempre comenzar por el color más claro después el intermedio y finalmente el más oscuro vamos a humedecer perfectamente nuestro pincel Design Sculptor voy a tomar el Blossom Neon Plume y Classic Violet el color más intenso lo vamos a colocar viendo hacia la parte baja voy a colocar la perla justo en el centro de la uña y posteriormente voy a comenzar a utilizar mi pincel a 45 grados hacia la parte de atrás vamos a empezar a presionar y abrir nuestro pétalo es como si hicieras un pétalo básico pero mucho más grande vamos a empezar a presionar y en el centro voy a empezar a jalar hacia la parte superior con la punta del pincel recuerda que el frente siempre nos va a ayudar a expandir las perlas y cuando utilicemos el lateral o el dorso del pincel nos va a ayudar a dar textura en este caso voy a continuar expandiendo mi perla para que sea un pétalo bastante grande también en la parte central aquí perfeccionamos la punta y posteriormente podemos empezar ahora sí a dar un poco más de textura con el dorso e incluso también introducir un poquito más los laterales del pétalo para poder dar el efecto de High 3D y que se vea mucho más el movimiento de nuestra perla cuando trabajamos el High 3D o estamos levantando los pétalos de esta manera es muy importante que estés jugando siempre con las inclinaciones y los movimientos tanto hacia arriba como hacia abajo para que se pueda ver el movimiento mucho más natural vamos a darle un poco de profundidad con el Royal Red voy a colocar una perlita muy húmeda en el centro y de esta misma manera empezamos a desvanecerla hacia afuera para que el pétalo se vea mucho más profundo esto te recomiendo que lo hagas con tu pincel en papá o de monómero para que te ayude de alguna manera como a deslavar el color y quede más difuminado ahí está vamos a tapar nuestros colores mientras comienza a secar para poder trabajar una textura con el Nail Art Pen en color morado antes de continuar con nuestra tercera dimensión vamos a tomar el pincel con la brochita de preferencia ya que son trazos mucho más largos y debemos procurar que queden lo más delgado posible solamente del centro vamos jalando hacia afuera retirando lo más que podamos del exceso de pintura en el pincel recuerda que no todos tienen que ser del mismo tamaño unos pueden quedar más cortos otros más largos para que sea mucho más real y natural si tienes algún trazo que no te gustó o que quieres adelgazar lo puedes borrar como puedes observar con tu mismo pincel con un poquito de monómero y esto hace que se vaya adelgazando el trazo o incluso retirarlo por completo ahora vamos a comenzar con tonos en color rosa voy a comenzar con el Pinkish después el Neon Cherry y finalmente el Royal Pink aquí tenemos un color de cada gama como puedes darte cuenta de igual manera con el color más claro el intermedio y el más oscuro vamos a empezar a formar unos pétalos como si fuésemos a hacer una rosa coloco igual la perlita con el color más oscuro viendo hacia abajo recuerda que es importante darle unos segundos y posteriormente comienzo a presionar abriendo como si fuera un abanico que quede grande ya que dentro de este vamos a hacer uno mucho más pequeño ahí está voy a tomar otra perlita ahora es mucho más pequeñita que la anterior y lo vamos a colocar en el centro igual esperamos unos segundos y comienzo a presionar para que se vea como una textura que va creciendo de pequeño hacia grande vamos a trabajar otro pétalo igual a estos en la parte superior con los mismos colores y en el mismo orden una vez que terminamos de realizar ya la tercera dimensión vamos a comenzar a aplicar algunos cristales Swarovski acompañados también de unas pequeñas perlitas y balines en color dorado en este caso vamos a aplicar un Swarovski de tamaño mediano es de forma triangular y unos de tamaño número 5 tornasol voy a comenzar aplicando el más grande que es el del triángulo nos vamos a apoyar con el Organic Color Metallic Gold en este caso los vamos a incrustar en el acrílico que es una de las maneras también de aplicar los cristales Swarovski voy a colocar en el centro donde coloque el primer pétalo y le vamos a dar a esta perla la forma del triángulo que vamos a colocar esto es muy importante para que pueda incrustarse perfectamente y no le falte ningún espacio sin acrílico vamos a tomar el cristal por la parte baja para que podamos tomarlo adecuadamente y lo dejamos en la superficie del acrílico para después presionar con la férula del pincel esto te va a ayudar a que la presión sea mucho más fuerte y pueda quedar mejor incrustado recuerda que cuando vas a trabajar cristales de tamaño grande como este te recomendamos que lo hagas siempre en la parte central de la uña nunca en los laterales para que evites de esta manera que puedan estar en riesgo de caerse o de atorarse en cualquier tarea diaria vamos a comenzar a aplicar los pequeñitos en diferentes lugares podemos aplicarlo incluso por ejemplo como si fueran los centros de los pétalos que trabajamos lo importante es que toda esta área central quede completamente saturada esta es una idea de diseño solamente entonces en el set completo lo puedes trabajar esto en una sola uña o en dos por ejemplo lo más tradicional que puede ser en el anular y en el pulgar como un detalle nada más y en las demás solamente ir colocando algunos cristalitos para acompañar el concepto voy a pegar también con este mismo organicolor unas perlitas pueden ser de color rosa o de un color perla natural también como tu clienta o tú lo vayan decidiendo solamente igual las dejamos en la superficie y después presionamos esta manera de pegarlas también es muy versátil ya que te ayuda a que sea mucho más rápido e incluso también a poderla retirar fácilmente en un retoque vamos a adherir un último acá en la parte superior en este tipo de diseño es muy importante que se vea todo amalgamado en el centro que no se vean los artículos como que están solamente en diferentes espacios lo que vamos a hacer ahora para amalgamar todo este diseño va a ser utilizar los balines en color dorado los cuales podemos adherirlos también con este mismo Organicolor para que tengan un aspecto mucho más brillante o si tú gustas los puedes adherir también con acrílico cristal colocas aquí una pequeña porción de acrílico con tu pincel húmedo tomas los balines y los vas incrustando en el área del Organicolor de esta manera empiezas a envolver todo el diseño con los balines lo puedes hacer también con caviar o con mini perlitas ya tú eliges el esquema que quieres lograr esta es una forma también de hacer un diseño mucho más romántico incluso muy fresco como te comentaba para la época de primavera pero recuerda que también tienes la opción de cambiar los colores y poderlo llevar a un diseño mucho más elegante en tonalidades oscuras o más frías dependiendo también la ocasión o la época del año voy a agregar simplemente un poco más de balines de este lado cubriendo un poco lo que son los contornos del cristal triangular que se vea bastante saturado ese es el esquema de este diseño ahí está vamos a dejar que seque para posteriormente colocar nuestro terminado que será con finish gel una vez que haya secado ya por completo todo nuestro diseño en la parte superior vamos a dar terminado colocando nuestra capita de protein bone en área de cutícula y posteriormente nuestro terminado brillante que será en este caso el finish gel recuerda que en este caso te recomendamos solamente contornear la tercera dimensión e incluso también muy importante solamente pasar por los laterales de los cristales para que evites que se pierdan las facetas que son las que le atorgan el brillo a nuestros cristales aquí estoy rodeando nuestro flat 3D todos los contornos además el rodear la tercera dimensión o los cristales con el finish gel te va a ayudar a que de esta manera queden mucho mejor anclados hacia la uña acrílica y evites que se caigan fácilmente ahora finalmente sellamos la punta y dejamos curar en la lámpara OV por 3 minutos una vez que transcurrió el tiempo de curado retiramos y es así como queda terminado nuestro diseño fresco con tercera dimensión para esta temporada espero que te haya gustado y lo disfrutes mucho nos vemos muy pronto chau